Más de 150 efectivos entre policía local, policía nacional, bomberos, protección civil y guardia civil, además de sanitarios del 061 Belarán, porque la cabalgata de Reyes transcurra este próximo domingo con total normalidad. Así ha quedado registrado en la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves y presidida por el alcalde Ramón Fernández Pacheco, que ha recordado cómo la cabalgata es el evento que más personas congrega en las calles de la ciudad y es labor del Ayuntamiento garantizar su seguridad, de modo que los ciudadanos solo tengan que preocuparse de disfrutar. Este año el Ayuntamiento instalará casi 6 kilómetros de vallas, de modo que el recorrido quedará perfectamente vallado y cerrado a cualquier persona ajena de la comitiva. Así habrá espacio en el recorrido para una ambulancia de protección civil y un retén de los bomberos de Almería con cuatro efectivos, además de vías de acceso y evacuación habilitadas en diferentes puntos para facilitar la intervención en caso de que fuera necesaria, de las emergencias sanitarias. Durante algo más de una hora, la primera Junta Local de Seguridad del año ha reunido en Alcaldía a representantes de Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil, Comisaría Nacional de Policía de Almería, Subdelegación del Gobierno, 061 y concejales y técnicos de las áreas municipales de Cultura y de Seguridad y Movilidad. Los efectivos de Policía Local y Nacional comenzarán a limpiar el recorrido el domingo por la mañana, cuando se proceda también a la colocación de dispositivos de autoprotección móviles en algunos puntos estratégicos que vendrá a ofrecer seguridad a quienes participan en la cabalgata y a las miles de personas que se acercarán para ver esta comitiva. La reunión ha abordado diferentes aspectos relacionados con la coordinación de todos los efectivos, de modo que el operativo de seguridad volverá a trabajar en red y será el 092 el centro de coordinación del Ayuntamiento de Almería para este evento. La Junta Local de Seguridad ha abordado fundamentalmente los puntos a tener en cuenta en la cabalgata de Almería, aunque también se han valorado los aspectos relacionados con la seguridad o vigilancia en las comitivas en los barrios de Cabo de Gata, los Molinos o los Cortijillos, por ejemplo. Está previsto que el domingo la comitiva de los Reyes Magos salga desde la Alcazaba a las 17.45 horas, de modo que sobre las 18.15 lleguen a la Casa Consistorial en la Plaza Vieja, donde serán recibidos por el alcalde, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, y el concejal de Cultura Diego Cruz. No será hasta las 17.00 horas cuando salga la cabalgata propiamente dicha. Lo hará desde el anfiteatro de la Rambla y recorrerá el mismo itinerario que en años anteriores, es decir, que bajará a la avenida Federico García Lorca hasta la Rambla, obispo de Almería, Plaza Emilio Pérez, avenida Federico García Lorca, sentido ascendente, hasta el cruce con calle Real del Barrio Alto, y finaliza en la calle Sarpolicarpa y avenida Santa Isabel hasta Río Grande, donde ambas calles quedarán instaladas las carrozas. A lo largo del recorrido se van a repartir tres toneladas de caramelos blanditos y está ya todo listo para recoger al séquito de 500 personas que acompañarán a los Reyes Magos por las calles de Almería. Igualmente ha recordado Fernández Pacheco que habilitarán dos plataformas para personas con discapacidad funcional en Obispo Herbera y Paseo de Almería, igual que se hiciera el año pasado.